Buenos días y ya iniciando la semana A en el método Bolio, ahorita te voy a explicar cuál es el menú para esta semana. Y bueno, este es el programa de esta semana. Este programa va a estar cambiando semanalmente. Al despertar son 50 mililitros o 2 onzas de leche o yogur descremado. Si es yogur, va a ser yogur natural. El desayuno vendría siendo el paquete de equilibrio número 1, ahorita te lo voy a comentar. Media mañana, fruta, de esas frutas ligeras con 2 almendras o una nuez entera. La comida es sopa o consomé de verduras desgrasado, un cuarto de taza de leguminosas, 30 gramos de atún, queso, jamón de pavo o pechuga de pollo, un cuarto de aguacate mediano, una taza y media de verduras cocidas o crudas y el agua debe ser sin azúcar. La media tarde nuevamente es el mismo tipo de snack de media mañana, que es una taza de frutas con 2 almendras o una nuez. En la cena nuevamente se repite un paquete de equilibrio y al dormirse una taza de melón, papaya o sandía, o sea nuevamente lo que habíamos tenido como alimento de snacks o entre comidas. El paquete de equilibrio recomendado para esta semana es muy agradable. Son unas tostadas hechas con 2 tortillas de maíz medianas o pueden ser lo que te decía tostadas horneadas. Un cuarto de aguacate mediano, es suficiente cantidad créeme, un cuarto de taza de frijoles de la olla, si los machacas y les agregas un poquito de agua puedes hacer un poquito más de volumen y vas a ver que es buena cantidad también. Y una taza de verduras hervidas o crudas, probablemente necesites más. Mientras que repitas los ingredientes tal cual vienen no hay ningún problema. Si quieres te puedes comer 4 tortillas con medio aguacate, con media taza de frijoles y 2 tazas de verduras. Un hombre, por ejemplo, podría comer 6, quizás hasta 8 tostadas. Entonces esa es la recomendación del menú para esta semana. Perdón. Este, pero yo pienso introducir, porque se puede en esta semana, el paquete de equilibrio número 2 para el desayuno y el paquete número 1 para la cena. El paquete 2 es solamente un tercio de taza de avena cruda precocida, agua para prepararla, 4 almendras o 2 nueces y media taza de fruta. En el libro que sacó después, en una actualización que le hizo a esta edición, el paquete de equilibrio número 2 fue modificado para darle un poquito más de sabor y variedad, yo creo. Es un tercio de taza de avena natural precocida, 6 almendras o 3 nueces, o sea, se eleva un poquito la cantidad de grasa, 100 mililitros de leche light y una cucharadita de azúcar moreno o blanca, porque como se aumentaron las grasas, también se aumentó un poquito los carbohidratos. En este caso, esta es la que yo voy a estar usando esta semana, tal vez la siguiente también, es más agradable, te decía. Y lo que pienso hacer es con esta avena y con esta leche, bueno, con esta avena agregar claras de huevo, un poquito de sal, que está dentro de los condimentos que están permitidos, claras de huevo, un poquito de sal, especias como canela, tal vez extracto de vainilla y crear con ello crepas. Luego, con mis almendras o nueces, pues bueno, con eso voy a cubrir mis crepas, mi leche para tomar y mi azúcar, pues la puedo usar así, ya sea para preparar las crepas o incluso cambiarla un poquito por una cucharadita de miel de abeja. Sigue siendo azúcar dentro de las tablas que él indica, al final de sus libros vienen algunas sustituciones, obviamente entre más lo hagamos parecido, pues sería mejor estar cambiando un poquito menos estos números o estas recomendaciones, pero te decía, no se trata de hacer una dieta que te haga sufrir y estricta, sino de tú adecuarla a lo que a ti te gusta, a tus necesidades para que puedas durar. Y bueno, sígueme esta semana para que veas qué ideas tengo. Voy a estar subiendo algunos videos muy cortos, créeme, muy muy cortos esta semana, con las ideas y más bien, no con las ideas, sino con lo que voy a estar comiendo durante la semana. Va a ser un seguimiento que te voy a estar compartiendo día a día y prácticamente hora tras hora de lo que como y de las actividades que voy a estar realizando. Bueno, espero que entonces, pues te parezca bien esto y pues si estás dispuesta o si quieres seguirme, incluso si quieres aceptar el reto de unirte a este tipo de alimentación y este tipo de cosas, pues bueno, yo te voy a estar compartiendo cada semana actualizaciones sobre qué es lo que se va a hacer durante la semana y pues ya nada más vas a ver diariamente las imágenes de lo que yo voy a estar haciendo. Nos vemos pronto. Bye, bye.